Hola amigos de Youtube, les tengo buenas noticias, ya está disponible la nueva actitud de operador, que son los picos de gravedad, estos solo estaban disponibles solo en el modo palos y piedras, pero ya los activaron para poder usarlos en cualquier partida, como ven si tu haces todas las misiones al cabo de 3 días ya lo desbloqueas, no te olvides de suscribirte y activar la campanita y deja tu like, ya que eso me ayuda mucho a yo traer más contenido, ahí les dejo con una partida usando el operador. Sticks and Stones ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.